Sí, yo creo que es un equipo fuerte, que está en la zona de la tabla por arriba y va a ser un partido complicado donde tendremos que tener paciencia y sacar nuestras almas para llevar a nuestros puntos. Voy a decir que es un partido muy especial debido a que es el derbi, quizás el derbi más antiguo de Polonia y desde el primer derbi seguramente hasta el último que haya será un partido especial y como dice Chuk vamos a tener que darlo todo porque en partidos así donde te juegas algo más que tres puntos tienes que dar todo, no hay excusas, no hay peros y espero que el domingo a eso de las 7 de la tarde estemos todos muy contentos aquí en la tabla. Bueno, pues sí, nos han comentado allí en el vestuario que es un partido donde las dos aficiones no se llevan bien. Siempre es un partido intenso donde siempre han habido peleas fuera del campo pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados del partido que tenemos que hacer y como he dicho antes, pues hacer un buen partido que es muy especial para nuestra gente y a ver si podemos sacarlo bien. Bueno, creo que aunque sea el derbi es en nuestro campo y creo que la gente más que nunca va a estar con nosotros debido a la situación que es y creo que no debemos prestar atención a cosas como estas, al fin y al cabo tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo y habrá tiempo después para agradecer a toda la gente que venga por apoyarnos y demás. Espero que sea así, que le agradezcamos con tres puntos y con un buen partido. Sí, pues bueno, yo he jugado, he estado como se sabe en la Castilla del Madrid y hemos tenido muchos enfrentamientos con Atleti y como he dicho antes, creo que en todos los lados es un partido especial. Sí, un ambiente diferente, se vive cosas distintas a los demás partidos porque es que, como he dicho, te juegas algo más que tres puntos, no te juegas el respeto, te juegas el honor, te juegas la imagen de la ciudad, entonces es un gran partido. Imagino que aquí a nivel profesional, a nivel primera división va a ser algo cinco veces más fuerte, así que veremos a verlo. Bueno, también depende de los derbis, ¿no? Por ejemplo, ahí en España el que más se vive es un Sevilla-Betis, que es las dos aficiones siempre están constantemente animando y bueno, siempre hay rivalidad entre esos dos equipos. Pero creo que si me deja Chopeñadí, obviamente no he estado en el Sánchez Pijuan para saber cómo es una afición y otra, pero he estado aquí y sé cómo anima a esta gente y sé que el domingo el estadio va a estar más que nunca unido, más que nunca apoyando y creo que va a ser una experiencia única, ¿no? En el Bessis, ¿cómo lo ha ido? Son partidos que dan para siempre con la persona, entonces espero que lo aprovechemos todos a tope y que esa experiencia sea algo positivo con la victoria. Diríamos sevilla-Betis. Con este querido de Benazi, me gustaría vivir en la Tela, aunque sea un Flamengo fluminense. Hagámonos así, yo de la asistencia ya lo reiteré Me parece genial Perfecto Tirco Vista Tirco Vista